¿No? ¿Tenemos que ser un survivor ahora? Ya, no voy a... Ya, todos por otro lado Ah, otro ¡Aaah! Pero todos por otro lado Para allá Estoy intentando que vaya para allá, hijo de puta No puedo ¡Oh, mira! Ahora sí puedo ¡Oh! ¡Nena! ¡Baja mierda! ¡Puta! ¡Jejeje! ¡Nooo! ¡Me llevo en la mano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi mano! ¡Aaah! ¡Mano deja de echar! ¡Oh! Le pegué al camarote ¡Ay! No dolió No dolió No dolió ¡No! ¡Ah! 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 ¡Daniel! Oh, patraña, Daniel Tu cámara lenta Nah, pero es que Me voy a tener pegando un gueto al monito Ah, ya Tuya Oh, oh, oh Que mentira tu alma, boludo Ah, a la derecha, perras Puta ¿Qué me falta? Paso cuerpo Ah, pero será del Dios ¿O entró esa, güey? No, eso cualquiera Esta no me la esperaba Ah, ya, pero... Ah, no era lo que quería ¿Y no era uno de tres? No, era el segundo, dale Gracias No, era el segundo, dale Gracias No, era el segundo, dale Putis madres Para Uy el peor de la tele ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No Se me corrió la cancha Tienes que pagar una tele extra Putis Daniel ¿Sabes qué pasa? Cuando voy moviendo ya Y mi mente dice No le pegue así, peguele así Cago Si a la mitad del viaje Tengo una indecisión A la verga Y ahí es cuando le pego lento Y si le pego despacio No agarra el defecto Y se va una oferta Bueno Uy pero el día del nipro Vas a pasar así esa pelota Daniel Mira ahí va Casi pasa El buen aprendizaje No sé qué con todo eso Al cuerpo y alto Es un conflicto Oh qué buen saque putito ¿Para quién fue ese? Para quién Si relojó en tu mesa Es que eso es lo que no vi Casi Casi Tienes la mano al revés Con los dedos para adentro y la muñeca para afuera Uy Uy O sea que eso no es legal, ¿cierto? Dale Sacada de una vez tramposo del copón ¿Qué cosa no es legal? Ganarme Me apareció el guardián Me apareció el guardián Me apareció el guardián Y todo lo que saca Y todo lo que saca Bueno, intentemos con este nuevo setup.com Si Puto Me haces un punto de eso, te voy a pegar, boludo Mirá lo que hace Ahí va ¿Por qué? Me quita el ánimo Me da un bajón anímico Que me hagas tantas trampas juntas Yo estoy jugando con la ecu Yo pensé que estábamos jugando conmigo ¿Qué onda? ¡Ya me lo peganí! Esa es la técnica de track sound No, es que cuando muy lag Puta, te dispare Estoy con nomás lag Y eso que tengo puesto, el ventilador ¿Y estás con cable? Muy bien Red Red Ahí está No, mentira Ni siquiera entró Red No, mentira Eso fue cualquiera Saca de acá con tus cinco rebotes para responder Por un auguro y no fue acá Decilo, decilo Te presto los brazos A la madre Por una vaga no fue leche Puta lojea ¿Qué estás haciendo con esta pobre paleta? Mira boludo, decime No, siiii Siiii Ah, mira Manda cagar Boludo Vos y tus lagas Vi la pelota ya a tus espaldas Y después viene con que la pelota está de mi lado Imagínate eso, pero en vez de lag de internet Es lag de FPS Ah, puchis Madres Diez golpes Diez golpes le pegué Así Aúch Dejale hacer boludeces, Daniel Que me caes mal Jejaja Dejá hacer un error de servicio Jejaja 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 Puta, acá hay mi propia trampa Tío Enrique Lleva ola Esta boludo fue tuya, no mía No, eso es que será muy raro el El trekking sobre todo cuando esta la guía ah ni cagando aunque mi nueva setup configuración dice que si llego hasta ahí ni cagando, eso no 5 golpes oh que puto la que responde la que no tiene que responder la que yo doy por ganadas ahí va y pone su cagada de paleta esa fue una patraña esa fue una patraña al estilo barclap casi la agarre ah no tengo mas no me quedan esta afuera por favor mira mira te das cuenta que esta afuera o no uuuh que salvada boludo red 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 tanta maldad que tenes en tu alma boludo deberia ser politico rodaj romano rojo yo estoy hablando maldad "... rojo rojo Necesitamos trackers en los pies para este juego ¿Qué? No sabes la que te estás perdiendo de centro abajo ¡No te creo! ¡No! Dale, dale, Red Dale, dale, Red ¿Por qué dice 0-0? Ah, porque ahora dice... Ahí está Dale ¿Quién quiere empezar a partir ganando? Empezar a partir ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella no! Toma, para que saques Saca Toma, saca Saca, mierda, saca Saca, mierda ¡Responde! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! Le responde ¡Uy! ¡Mira! Yo que le regalo dos puntos nada mentira si lo vieron bien a las manos anda a cagar boludo anda a cagar y yo con la paleta aquí está el efecto el que hace que se vaya para allá red red no mentira otra vez puta la cortina de mierda red no mentira mentira patroñas cualquier cosa pegaste como abajo del sobaco boludo por el pico para el sobaco jajajaja jajajaja pero le la este me gusta vaya vaya para afuera algo que suena está afuera la puta madre perdón que patraña viste estoy aprendiendo las patrañas para afuera eso para afuera mira lo que hace que no le puede dar defecto a tu nariz pasala con la nariz le pego a una campera anda chiqueta ya no mira volvía pensé que pasaba por abajo para que le pegues traguen mis chiquetas pensé en dos golpes distintos ah 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 Puto ¿Qué dicen? Ok Buenas, que haga de este rato ¿Para qué? Porque yo me vaya ¿Por qué? ¿A qué hora te tienes que ir? Yo voy como a las 11 ¿A dónde? ¿A qué hora es? Dime, por eso sí No, vamos media hora de escarradita Vamos a manejar un rato ¿Cómo vamos a jugar? Somos dos, Dani ¿Y dónde dice? ¿Y cómo vamos a seguir jugando esto si somos dos? Mostrar sugerencias y selección de partidos en la mesa ¿Qué otra cosa tiene esta cosa? ¿Tiene modo práctica? No Sí ¿Y dónde está modo práctica? Ya Seguro la ventana Ya ¿Eso fue todo? ¿Ya es modo práctica? Ah, mira, eso también tengo Mira Ya, pero sí Si no la soltáis Es así ¿Puedo jugar con dos pelotas? Puta, ya Dale, pero tirale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo crees que la tienes? Con fuerza para acá Pero si tú cuando sacáis otra ya no desaparece Pero que bajes Que bajes con ánimo Ese Ese es mi perro viejo Mi golpe Mi golpe estrella Es el T-Rex De izquierda Cualquier cosa que venga Como por acá Allá que ella quiera Y una vez que me saben atajar eso Estoy frito No tengo nada más Creo que debía tirarla más para allá Más para el rincón A la verga Perde A la contraria A la contraria Bueno, ya la está pegando Que es algo Falta que entren Uy, pero si entro Uy, se estuvo Pero nada Oh, qué chateza Lo que yo hago No sé si te sirve la instrucción Que es lo que me dijo El tipo que me enseñó jugar a mí Es dejar La articulación del codo Fija Quietita Entonces cuando le pego En lugar de mover el brazo Así a lo largo El brazo se queda acá Si la pelota viene más acá Me muevo yo entero para acá Y el golpe es el mismo El golpe sigue siendo siempre el mismo Pero yo me corro todo para acá O me corro todo para acá Y le pego Entonces es más fácil de De repetir el golpe Y de saber para dónde va No sé si se queda acá Gracias por ver el video.